¿Qué tal corazones? Bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Si es la primera vez que ves mi canal, me encantaría que entrasas y vieras todas las recetas que tengo. En mi canal encontrarás recetas que espero que te gusten. Si te apasiona el chocolate, tienes que probar estos cuadrados de chocolate. Están hechos con un pincosho jugoso que no lleva huevo. Ideal para las personas que sean intolerantes al huevo. Por la superficie están decorados con una ganas de chocolate y frutos secos. Para hacer el pincosho se necesitan 275 gramos de azúcar, 200 mililitros de aceite de girasol y 200 mililitros de leche. Vamos a batir durante 2 o 3 minutos para que el azúcar se disuelva un poco. No hace falta que se disuelva del todo. Si no puedes consumir azúcar, puedes añadir abedul, un edulcorante apto para diabéticos. Abajo en la cajita de información te dejo un enlace donde puedes comprarlo. También te dejaré un enlace de equivalencias y medidas para pesar en tazas y poder hacer mis recetas. En España solemos pesar en gramos y no en tazas. Así que para los que no sean de España, dejo en la cajita de información, como he dicho antes, el enlace de equivalencia y medida. Le echas un vistazo, le das dedito arriba y así lo guardas para cuando lo necesites. A continuación vamos a camisar 300 gramos de harina de trigo, junto con 30 gramos de cacao en polvo y una cucharadita de levadura química, también conocida en otros países como polvo de hornear. Batimos con cuidado al principio para no salpicar. Nos ayudamos de una espátula para limpiar los bordes. Cuando esté el preparado bien integrado, lo vamos a añadir en un molde. Este molde mide 24 por 24. Le he juntado un poco de agua y le he puesto papel de horno, para que luego sea más fácil desmoldarlo. Se introduce en el horno a 180 grados, encendido arriba y abajo. El horno habrá estado precalentado anteriormente. En mi horno ha tardado 25 minutos. Ya depende de cada horno. Para comprobar si está hecho, pinchas con un palillo y tiene que salir limpio. Este bizcocho es jugoso, así que no debes dejarlo demasiado tiempo. En el horno suele tardar entre 25 o 35 minutos, no más. Mientras que se enfría, vamos a preparar una ganache de chocolate. Ponemos a calentar 200 mililitros de nata para batir, conocida también como crema de leche o crema para batir. Cuando rompa el bizcocho, se añade 200 gramos de chocolate de postre. Se apaga el fuego y se retira. Ligamos hasta que se integre el chocolate con la nata y no se vea grumos ninguno. A continuación, se añade el bizcocho por encima. Se extiende bien por toda la superficie. Voy a decorarlo con fruto seco y algunas frutas confritadas. Se conserva en el frigorífico hasta que el ganache de chocolate se solidifique. Puede tardar de 2 a 4 horas. A la hora de servir, se le molda con cuidado. Se corta a cuadro, aunque también puede cortarlo en trozos rectangulares. ¡Mira qué delicia! El bizcocho queda jugoso y esponjoso. Si te ha gustado, dale dedito arriba y comparte la receta. Si quieres recibir toda la semana más recetas, suscríbete a mi canal de cocina Recetas Anita. Te espero en mi próxima videoreceta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.